Ok gente, ¿Cómo andan? El día de hoy vamos a volver al pasado Y recordar una época oscura ¿Se acuerdan de Aradir Storytimes? Espero que no, porque no recordemos esa época, por favor Hoy vamos a ver a TheOdd1sOut Y para aclarar, ¿Este canal no inspiró a Aradir Storytimes? Yo siempre fui más Team Jaden Animations, lo siento De hecho tengo hasta su figura Ahora que lo pienso, nunca he abierto esta cosa Salió como rara, no sé, está rayada Tiene algo en la cara, no sé por qué Pero eso, vamos a ver algún capítulo Pone la intro, editor Por cierto, vamos a verlos en español Porque no creo que muchos hablen inglés Gracias Max Dupes por la traducción Castigos crueles e inusuales de mi mamá ¿En serio este el video más visto? Señor James Opa, una referencia a Isatorni, que loco Se lo pudo observar coloreando la figura de un dinosaurio ¿Es eso verdad? ¿Sí? ¿Podemos ir a receso? Inclusive aunque tu madre te pidió en repetidas ocasiones que recogieras tus juguetes La desobedeciste y seguiste coloreando de todas formas ¿Me declaro culpable? No tengo más preguntas, su señoría ¿Por qué el gorro de James tiene puntas? Te va a sacar un ojo Te sentencio a 15 minutos en la esquina del castigo ¡No pienso volver a esa esquina! No soy científico ¿Qué hacía mi mamá para castigarme? Ah, sí, la chancla No soy científico, pero creo que las mamás juegan un rol muy importante en la sociedad ¿En serio? Muy importante Si las mamás, ¿quién nos llevaría las prácticas de fútbol? ¿Quién más nos diría que es malo comer pastelillos en el desayuno? ¿Y quién nos haría ver a los trabajadores de construcción? Y diría Y es por eso que necesitas ir a la escuela, James ¡Esa mamá latina! Oh, y creo que también te dan a luz y cuidan de ti Pero, pfff, cualquiera puede hacer eso ¿Qué le pasó? ¿No? Y antes de que hable de cómo fui criado Quiero hacer este aviso Y es que mi mamá es una madre maravillosa Ella me ama O bueno, solía serlo Y si me hubiera esperado Descubrió que era youtuber y dejó de amarlo, ¿no? He preguntado cuando tenía 15 años Si mi madre era una buena madre Y yo de 15 años te hubiera dicho No Ok, porque cuando era pequeño Hablaba con mis amigos acerca de nuestros padres Y ellos ¿Por qué tan desnudos? ¿Qué pasó? ¿Saben? Sé que The Odd One South es un marshmallow Pero al menos ponte ropa Por cierto, Aradir es como de la misma masa forma ¿Es Aradir un marshmallow? Quizá, no sé ¿Soy un marshmallow? Ellos decían cosas como Sí, mi mamá me deja quedarme despierta hasta tarde Y me deja jugar juegos realmente gráficos y violentos ¿Opa? Sí, a mi mamá no le importa Si su ropa con calaveras en ella Y me deja comer un tarro completo de helado para la cena Pues mi mamá me deja jugar con cuchillos Y solía pensar que sus mamás eran mucho más geniales Por dejar que mis amigos te divirtieran tanto Pero ahora, como adulto Me doy cuenta de la triste realidad De que las madres de estos niños no eran más geniales Simplemente no les importaba La dura realidad No quiero decir que todas las madres sean perfectas Pero una madre que se toma el tiempo de criar a un miembro responsable de la sociedad Está muy arriba en el listado de buenas madres Como sea, te amo mamá Y ahora voy a inmortalizar y monetizar algo de ese amor Cuando era más pequeño Oh, man Voy a ganar dinero en internet gracias a las historias de mi mamá Y aún necesitaba de la supervisión de un adulto Mi mamá nos llevaba a mí y a mi hermana de compras con ella Y como se esperarían Éramos inquietos y queríamos correr por ahí Pero mi mamá estaba preparada para ello Ella traía consigo dos bolsas con 10 M&M's dentro Y cada... 10 M&M's Así le voy a decir M&M's Porque así les digo yo Por cierto, 10, ¿en serio? Aunque son re caros, no lo voy a negar La vez que yo o mi hermana desobedecíamos Ella se comía un M&M justo enfrente nuestro ¿Y ese castigo? Aseguraba de que viéramos cómo se lo comía No nos daba un aviso tampoco Si hacíamos algo remotamente mal Ella solo diría Ey, ey Mírame Y creo que esa estrategia parental es la razón psicológica Por la cual los M&M's son mi dulce favorito ¿Saben? Estoy empezando a creer que la mamá de James Sabía técnicas de tortura, pero así tortura extrema No sé O sea, ¿qué clase de mente retorcida inventa castigos así? Soy un buen chico, soy un buen chico Y algo que yo y mi hermana disfrutábamos Era escondernos en los estantes de ropa circulares Que tienen en las tiendas departamentales Oh, men, nostalgia, yo hacía eso En el medio de uno de esos estantes Es una experiencia surreal Es como los backgrounds Pero a mi madre no le gustaba que nos divirtiéramos Así que metía el brazo y trataba de atraparnos ¿Necesita ayuda? Oh, no, solo trato de tomar algo de atrás Hay un fantástico cinturón que sería genial Para azotar a mis desobedientes hijos Me golpearon de niño Nada tan malo Probablemente me lo merecía, de todas formas No recuerdo ninguna acción específica Por la cual merecía un golpe Pero sí recuerdo escapar mucho de mi mamá Oh, men Me acuerdo una vez que mi mamá se enojó conmigo Y me escondí debajo de un mueble Por dos horas Y mi mamá estaba por llamar a la policía Para que me buscaran Porque no estaba en ninguna parte Oh, buenos tiempos Otra cosa que mi mamá hacía cuando era muy pequeño Era que algunas veces cuando lavaba sus manos Se giraba hacia mí y hacía Achú Y me salpicaba agua sobre mi cara Realmente me molestaba Pero nunca se lo dije Hasta que un día lo hizo Y empecé a llorar ¿Por qué lloras? Pero estaba demasiado triste para articular Que es lo que sentía Si le preguntas hoy en día sobre esto Ella te dirá que no recuerda hacer ese estornudo Pero yo sí lo recuerdo Vividamente Así que como venganza Puse una liga alrededor del aspersor de agua Así cuando abrieras el grifo Este te dispararía agua justo a ti Pensándolo bien Creo que sí conozco una razón por la cual me golpearon Cada vez que uno de mis hermanos insultaba al otro O decía que se callara Teníamos que pagarle 50 centavos Esto resultó en una dinámica muy extraña Cuando nos decíamos un insulto A tal punto que nos emocionábamos Cuando nos insultaban ¡Mamá! ¡Luke me llamó estúpido! ¡Eso será 50 centavos! ¡Wow! ¡Soy rico! Pero algunas veces como niños Simplemente nos molestábamos Y realmente no pretendíamos insultarnos Así que nos sentíamos mal Por tomar 50 centavos del otro Como cuando alguien decía Hey James ¿Cuánto es 6 más 6? Y yo hubiera dicho Ahm... Nueva idiota Y mi mamá me hubiera escuchado y dicho James ¡Estos son 50 centavos! Y mi hermana se hubiera sentido mal Y hubiera devuelto el insulto diciendo James Tú Tú eres una persona Desagradable Oh Las groserías costaban 5 dólares Es por eso que no digo malas palabras en los videos Yo también James Yo también Aunque no puedo decir groserías Porque hay niños viéndome Nah mentira La hueá hueá un c***o con ch***o madre Ahora puedo pagarlas Así que... J***a mamá Pedazo de mierda hijo de p***o Mi mamá nunca nos lavó la boca con jabón No era ese tipo de persona Pero sí nos amenazó con hacerlo Oh men esto me está despertando mucho El pasado no sé Mi mamá nunca hizo eso O sí Espera estoy recordando traumas Y una vez cuando dije una palabra muy atrevida Pene Ella dijo Si no te comportas voy a traer el jabón Y yo dije No me importa El jabón sabe bien Ok pequeño apestoso Métete esto en la boca No tienes pelotas Así que mordí un pedazo Y me arrepentí Hoy en día la gente come jabón Solo para ganar visitas Así que creo que nunca crecemos Algunos de mis padres Pusieron contraseña a la computadora familiar Porque mis padres lo hicieron Y nunca supe si éramos la única familia Que había hecho A mí nunca Por eso soy como soy Por eso tuve acceso ilimitado Al internet Por eso tengo un canal de YouTube Regla en la casa Donde solamente estábamos permitidos A usar la computadora Por el tiempo que hayamos estado leyendo un libro Pero por suerte yo leía un libro Por 15 minutos Mi madre me ponía la contraseña Y después olvidaba Que yo estaba en el computador Y me dejaba ahí por horas Y jugaba mucho Neopets Y Boomscape Oh Neopets ¿Por qué este video Me está llevando mucho la nostalgia? What the fuck? Y tampoco tenía permitido Tener televisión Y un computador en mi cuarto Porque me daba acceso fácil a Animes Inapropiados Cuando era pequeño Los celulares ya existían Pero mi mamá no me dejaba tener uno Y tenía que hablar con mis amigos Desde un teléfono fijo No Y espero no tener que explicar Qué es eso Porque me haría sentir muy viejo Y se supone que estoy en la flor de mi vida Básicamente Si yo estaba arriba Hablando con un amigo Mi mamá podía tomar el teléfono Desde la cocina Y simplemente unirse a la conversación Sin siquiera haber sido invitada Y no importaba con quién estuviera hablando Hubiese tenido una conversación como esta Creo que la razón por la cual Internalizo y escondo mis problemas Además es por lo invasiva que es mi mamá En mi vida personal No James colga el teléfono Y ven a lavar los platos Mamá Estoy hablando por teléfono Guau No puedo creer que acabas de gritarle A la persona que te dio a luz Gente Dos puntos UV No James Es grasoso ¿Y de qué estaban hablando? Por suerte Esto no pasó mientras hablaba con una chica Aún así No hablaba con ninguna En otra ocasión Mientras mi mamá nos llevaba a mí Y a mi hermana a la escuela En la radio Ella estaba escuchando El peor subgénero del rock ¿Cuál? El rock cristiano Ah Por eso la madre Era tan restrictiva ¿Por qué son cristianos o qué? Me pasó casi igual Pero Pero no tanto En lo que les guste Como sea Estábamos a punto de llegar a la escuela Y le pedí a mi mamá Que apagara la música ¿Qué? ¿Por qué? Porque no quiero que la gente Piense que escucho esto Mamá Escuchen Yo era un adolescente Y me importaba lo que los demás Pensaran de mí Así que ella bajó el volumen De la música Pero en cuanto salimos del coche Ella subió todo el volumen Para que todos pudieran escuchar La música que estaba oyendo Poniéndonos de nuevo en situación Esa fue una buena jugada GG mamá Hubo más momentos Donde mi mamá me avergonzó Pero esos serán todos los que incluiré en este video Ni siquiera mencioné la vez En que mi hermana Cuando tenía 4 años Se inscribió a clases de ballet Pero no quería hacerlas ella sola Así que mi mamá me inscribió a mí también Pero esa es historia para otro video Y ese video se llamará Top 10 razones por las cuales soy gay No es cierto mamá No James Además de furro gay No Este video me recuerda a muchas cosas de mi madre Una vez se enojó tanto Porque usaba tanto el computador Que agarró mi laptop Y empezó a pegarle No sé Son cosas Traumas que recuerdo a veces ¿Era normal hacer eso? No Pero estaba enojada Porque yo pasaba mucho tiempo jugando Hecho Vampires 2 Sí, la verdad sacaba mucho de quicio a mi mamá Buenos tiempos Buenos tiempos Bueno gente Esto me trajo a mis tiempos De cuando hacía story times No volvamos a esos tiempos Por favor Nunca más Desde que tenía 10 años Gran parte de mi vida Ha estado enfocado en los videojuegos Aradir de hace 5 años Por favor Cállate Así que eso Gracias por llegar al final del video Aquí algunos videos que quizás les gusten Yo me voy yendo Y... Chao ¡Suscríbete al canal!